Con charlas sobre sexualidad, prevención de drogas y trata de personas, se celebró este 23 de julio el Día Nacional del Estudiante, donde participaron estudiantes del Instituto Nacional Francisco Luis Espinoza en esta actividad. Como promotoría solidaria para evitar la violencia están metidos ahí con los muchachos de la FES y Alexia Arguello también. Bueno, nosotros como promotoría también promoviendo valores, promoviendo los valores como lo que es la solidaridad y los movimientos como Alexia Arguello implementando los juegos para evitar violencia y que lleve a una interacción diferente. Tanto la Policía Nacional como el MINSA hablaron con los adolescentes sobre el comportamiento a esa edad y la prevención y cuidados. Nosotros tenemos tres programas preventivos, uno que es prevención de violencia, prevención de uso y abuso de sustancias psicoactivas y la prevención del ingreso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a grupos vulnerables de riesgo social y con problemas de conducta, lo que antes se denominaba grupos juveniles o pandillas. Entonces tenemos esos tres programas, los estamos desarrollando en ocho colegios de nuestro municipio y en el último trimestre nos vamos a extender a los municipios de nuestro departamento. Los chavalos necesitan tener información para prevenir, porque ya cuando está el problema no hacemos nada. El asunto es hacer antes, prevenir, darles la información. Por lo menos en estos momentos lo que estamos compartiendo con ellos es el uso correcto del condón para prevenir lo que son las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no desean. Por su parte los estudiantes se mostraron contentos con este día y que sea recordado y que sean tomados en cuentas con este tipo de charlas. Es muy bonito celebrar el Día del Estudante porque uno se siente orgulloso, que nos animen, que sigamos adelante, para que sigamos adelante con nuestras calificaciones y hacernos una pequeña celebración. Es muy importante porque hoy en día la juventud está algo muy dañada, muy corrompida y son muy pocos los que hoy en día están estudiando. En 1984 se declaró el 23 de julio Día Nacional del Estudiante Nicaragüense en conmemoración y reconocimiento al compromiso sellado con sangre del movimiento estudiantil con la lucha por la liberación del pueblo nicaragüense. Con imágenes del Ester Leiva para Todo Noticias les informó Harold Olivas. ¡Gracias!